Música Bienvenidos a otro nuevo video en Dos Locos de Viajes El video de hoy es bastante importante porque fue en nuestros inicios, es decir, en los inicios de esta hermosa relación que tenemos Y fue en enero de este año, nosotros fuimos a hacerle un tour a unos clientes que bajaban de Roraima a La Gran Sabana Y yo quería darle la sorpresa a Valerie de este viaje al Salto Ángel Estamos en la piscina, que es un punto muy lindo en La Gran Sabana Y él me dice, bueno, ven, quiero contarte algo Y yo, ¿qué pasó? Vamos a ir a La Gran Sabana Y me dice, nos vamos a ir al Salto Ángel Y yo le digo, no, no te lo creo Y él me dice, sí, nos vamos a ir al Salto Ángel Salen a las 7 de la mañana Y para quienes no sepan, nosotros queremos contarles muchos detalles sobre este viaje Que sentimos que muchas personas tienen dudas En primer lugar, uno cuando vuela a Canaima no llega directamente al Salto Ángel Uno llega a la pista de aterrizaje de Canaima como tal Porque el Parque Nacional Canaima es bastante grande Pero en donde se encuentra la laguna de Canaima, la pista de aterrizaje Y todas las posadas maravillosas es en Canaima como tal Entonces, llegas ahí La posada Tapu y Lodge En verdad nos recibió increíblemente Acá abajo en el link les vamos a dejar con quién hicimos el tour y todo lo demás Por si quieren conocerlos y contactarlos Ahí van a poder tener toda la información Bueno, nos recibieron con unos cócteles de bienvenida espectaculares Nos mostraron nuestras habitaciones Y de verdad que fue todo muy muy lindo Pero era como muy rápido a la vez Porque el nivel del río estaba bajando mucho Y aquí viene el segundo tip Para los que deciden ir al Salto Ángel Tienen que tomar en cuenta la época del año en la que deciden viajar Ya que desde finales de enero aproximadamente Hasta mediados de abril Es una temporada en donde solo van a poder conocer el Salto Ángel Sobrevolándolo Porque el caudal o los niveles del río Carrado Que es por donde se navega desde la laguna de Canaima Hasta llegar a la base del Salto Ángel Baja mucho y literalmente no se puede navegar Y a pesar de que son tres horas navegando desde la laguna de Canaima Hasta llegar a la base del Salto Ángel Se pasa demasiado rápido Es imposible aburrirse Ese camino Porque ves tanta fauna, flora Paisajes totalmente diferentes a lo que acostumbras a ver en un viaje de aventura Que de verdad te quedas impresionado Y sin darte cuenta estás ahí Mi parte favorita es cuando estás en la curva previa para ver el Salto Ángel Y si quieres el tip número 3 Cuando llegues a este mirador No te quedes solo con las fotos espectaculares que se toman desde allí Pregúntale a tu guía Mira como hago para bañarme en el río En la especie de lagunita que se forma con las aguas que caen del Salto Ángel directamente Y tienes que hacer una caminata de 10 minutos más Y ¡MOLA! Estás bañándote con aguas del Salto Ángel Esa noche la pasamos durmiendo en la posada bastante bien Y al día siguiente nos despertamos nuevamente muy temprano Porque era un día lleno de aventuras Teníamos que hacer la excursión a Kavak Y el sobrevuelo al Salto Ángel Y para quienes están pensando ir al Salto Ángel De verdad que Kavak tiene que estar entre su lista de consideraciones Ya que es una excursión totalmente adicional Tiene un costo extra que es relativamente costoso Pero sí que vale la pena Y además ya están en Canaima O sea eso no es un viaje que se hace todos los días Aprovechen y aventúrense Cuando llegamos a Kavak lo primero que hicimos fue comer Una comida bastante sencilla pero muy rica Y luego de allí comenzamos a caminar Hasta llegar a una especie de río Lo curioso de este lugar era que estaba lleno de ropas muy altas y oscuras Y bueno decidimos saltar al agua porque a él le encanta saltar Cada vez se va haciendo como más estrecho el lugar Y teníamos que nadar por una especie de laguito Sí o sea era... Y yo le tengo pánico y fui la primera en lanzarse a... Hay lugares en donde tienes que empezar a nadar pero para aquellos que no saben nadar tranquilos Porque hay una cuerda como una línea de vida donde uno se va a poder ir jalando No es una cueva totalmente cerrada sino que son como paredes de 70 metros de alto Y arriba tienen una franja por donde entra la luz Y de verdad que le da como un tono tétrico y a la vez espeluznante Como si entraras en un lugar escondido en el universo Como que nadie sabe que ese pequeño lugar existe Y que trae esa hermosa cascada al final Es muy difícil tomar buenas fotos aquí o grabar buenas tomas Porque hay mucha humedad Entonces o los lentes se te empañan o se te puede dañar el equipo Y esto es algo que difícilmente capta la belleza del lugar O sea, les quiero asegurar que ese lugar es mucho más bello de lo que pueden ver en estos videos Y que para de verdad apreciarlo tienen que ir a persona Además de que al salir de Kavak Antes de regresar de nuevo a la comunidad de Canaima Nos hicieron el sobrevuelo al Salto Ángel Y wow, de verdad que es increíble La avioneta da como un recorrido por atrás Y ves todo lo que hay encima del aullante Puylo Lo ves completamente Y de repente te vas acercando más al borde, al borde, al borde Y puedes ver desde arriba Completo, completo Salto Ángel Tú simplemente quieres como sorprenderte Y a la vez tomar fotos Y a la vez llorar Y así que al mismo tiempo Una sale peor que la otra O llora horrible Y toma el video Pero como la aventura no termina acá O sea, ya después de que vimos este hermoso lugar Fuimos a lo que llamaban el puente El... El tobogán El tobogán O sea, me querían matar Es un recorrido que se hace en la avioneta Cuando sales del Salto Ángel ya de vuelta hacia Canaima En donde la misma Una avioneta pequeña Pasa por una especie de hueco En donde no entra totalmente horizontal O sea, entonces te pude así El piloto cruza Y guau, de verdad que es adrenalina pura Pura, pura Y aparte que no sé por qué Estaba totalmente despejado todo Y justo allí estaba lloviendo Cuando llegamos del sobrevuelo Nos quedamos un rato en la laguna de Canaima Los niños se ponían a jugar fútbol con nosotros Además de que habían demasiados perros Ay, se tomaban fútbol Sí, fue súper cuchi Era que la gente local de Canaima es una hermosura Y el atardecer fue espectacular Entonces todo, todo, todo había sido un sueño Y lo mejor es que la aventura no acaba aquí No acaba porque todavía... Y hay que aclarar que solo han pasado dos días O sea, todo esto en dos días Falta el tercer día que era el día de vuelta Lamentablemente este día se hace muy corto Porque la vuelta es aproximadamente a las 11 de la mañana Y triste Pero todavía quedaba tiempo para aventurarnos Y en esta mañana tomamos desayuno muy temprano Y fuimos a visitar Salto el Hacha Este salto, al igual que Salto el Sapo Tiene una especie de pasillo por la parte de atrás En donde puedes caminar Y ver como toda la fuerza de sus aguas Cae justo al frente de ti Y para terminar este viaje con broche de oro El guía nos llegó a recorrer no solo Salto el Hacha Sino Guadaima, La Golondrina Que son otros saltos que están pegaditos ahí mismo en la laguna de Canaima Voy a poner aquí abajo todos los nombres de las caídas Sí, en la descripción les vamos a colocar todas las caídas que visitamos Y tuvimos la oportunidad de saltar Desde una piedra aproximadamente de 4 o 5 metros de altura En donde justo caía una cascada Así que era como de verdad un poco... Estamos locos Estamos locos Luego llegamos de nuevo a la posada Y nos arreglamos Una ducha rápida Y de vuelta al aeropuerto Para tomar nuestro vuelo hasta Puerto Ordaz En donde se acabaría este hermoso tour Que hicimos O sea, se lo juro Que era como una especie de bucle en mi vida Y que se repitieran esos 3 días Por mucho, mucho tiempo Porque no hubo tiempo para respirar Porque de verdad todo fue muy rápido Pero cuando uno lo hacía Era con una emoción Con una nostalgia Con una felicidad de no poder creer que estás allí Y que es venezolano Y que es en Venezuela Y que de verdad yo no entiendo como ese lugar Que sí, una potencia mundial del turismo Porque de verdad que tiene todo O sea, tiene las posadas Tiene los paisajes Tiene la amabilidad Y la hospitalidad de la gente O sea, tiene todo Y de verdad que sí Vienes a Venezuela El Salto Ángel Tiene que estar dentro de tu Bucket list Antes de irte Antes de morir Antes de todo Era que el Salto Ángel Tienes que visitarlo Algunas en la vida Creo que todo el mundo Tiene que visitarlo Algunas en la vida Sabemos que es un poco costoso Pero ahorren De verdad que es algo Que vale muchísimo la pena ir O sea, ahí de verdad Es donde vale invertir Todo lo que te has ganado No en un carro Una carretera No en unos zapatos No, allí Viajar para esos lugares Este destino le hace justicia Al refrán De que viajar Es el único gasto Que no te hace perder dinero Sino volverte más rico Porque llegas de ese viaje No solamente con ideas nuevas De todo De negocios De vida Sino rejuvenecido Repotenciado Redilterado Y todo re, re, re Porque de verdad que Vayan al Salto Ángel Vale, ya, ya Por favor En algún momento Háganlo Háganlo Y si no Y si lo hacen Y si después te yoquearon Con esas ganas Coméntenos también Porque eso me da muy feliz Y bueno Esto fue todo Por el día de hoy Espero que Ya va, ya va Vamos a confesar algo Hemos grabado este video Más de tres veces O sea, nos han pasado Tantas cosas Es verdad Que bueno Estamos comenzando Sabemos que la producción Quizá no se haga mejor Pero es algo Que hemos ido mejorando Y que poco a poco Vamos a seguir mejorando Así que queremos Sus comentarios Con críticas constructivas Y bueno Para seguir creciendo Porque la idea Es darle el mejor contenido Que se pueda Aunque no lo crean Ver los videos anteriores Y ver 50, 80, 120 comentarios Nos llenan de motivación Y queremos agradecerles Por toda esa receptividad Que han tenido con nosotros Y sobre todo Nos gustaría escuchar Todas sus críticas constructivas O sus mensajes de aliento Y todo lo demás Que al final Sigan dulces Por favor Que al final Es lo que nos dan La gasolina De seguir creando Contenido para ustedes Gracias a todos Los que nos dicen Que somos inspiración Que lindo Que mostramos Lo más bebé de Venezuela Nos hacemos con todo El amor del mundo Ay, te sé que me da un besito Y seguiremos Dos locos Viajando Para traerles lo mejor De el mundo De Yahoo El amor del mundo El amor del mundo El amor del mundo